¿Dónde habrá funcionado el calabozo? Esto puede haber sido el viejo trazado de la 30. Aquí está la carnicería, según dice. Ah, no, por aquí está el marco guardé nomás de eso. Si vos querés fotos, así era la entrada. Así era el original. Está completamente seco. Y seguimos buscando historias sobre la Ruta 30, Ender Rauch y Las Flores. Retomamos donde dejamos el video anterior, en la vieja estación ESO, donde se comen unos exquisitos sándwiches. Acá estamos llegando al paraje Boca de Tigre. A la escuela rural de Boca de Tigre. Boca de Tigre habíamos leído que era el nombre de una pulpería que se ubicaba muy cerquita de acá. No sabemos en qué monte de todos estos estaba ubicada la pulpería. Esta es la primaria rural número 27, Congreso de Tucumán. Según datos que leímos del año 2022, cuenta con 7 chicos. Tiene jardín, tiene jardín. Y es el jardín número 3. El jardín fue fundado en 1997. Y la escuela Boca de Tigre, la 27, es de 1959. Y la escuela rural de Boca de Tigre. 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 Gracias por ver el video. Ya estamos en el Hualicho. Este es el arroyo que da el nombre al paraje, Arroyo Hualicho. Y es el que divide los partidos de las flores con Rauch. Y acá la ruta 30. Acá unos pasitos van a ver que comienza un camino. Este es un camino histórico que amerita otro capítulo. El otro capítulo se lo vamos a mostrar. Es un camino muy interesante. Este es el viejo camino a las flores. Camino que conectaba antiguamente la ciudad de Azul con las flores. Antes de que se utilice la ruta 3. Antes de la década del 20. Este camino también lleva parajes de Rauch. Ahí tenemos Martín Colman, Miranda, Chapalio Fou, que son tres estaciones de Rauch. Pero bueno, como les decía, amerita otro capítulo. Ese camino tiene varios kilómetros. Desemboca justamente en Azul. Y ha tenido varios boliches, pulperías. Muy interesante. Estamos a 70 kilómetros al norte de la ciudad de Rauch. Para aquel lado está Rauch, a 70 kilómetros aproximadamente. Y para este lado está Las Flores, a unos 15 kilómetros. La ciudad de Las Flores. Bajando el puente a la izquierda, nos encontramos con el almacén, el Gualicho. Ya está cerrado hace mucho tiempo. Este perteneció a la familia Municoy. Ha sido un almacén muy importante. Acá en el paraje. Estábamos viendo sobre la ruta que tiene un cartel en venta. Está en venta. Acá tienen el dato de la inmobiliaria que está vendiendo este negocio. En la vereda del arroyo, del lado de Las Flores, se encuentra el camping al Gualicho. El arroyo se llama Gualicho o Gualicho. Le dicen de las dos formas. Vamos a pasar a conocerlo. Ya hemos estado en otras oportunidades y no lo hemos visto tan lindo como está hoy. Está mucho más cuidado. Han puesto acá un destacamento policial que antes no estaba. Está mucho más prolijo que la última vez que vinimos. Hace cinco años estuvimos por acá. Haciendo un picnic. Escuchamos que mucha gente viene a acampar, incluso los fines de semana. Ahora no vemos a nadie porque es un lunes. Electricidad. Luces. Ideal para una parada rutera albedo de una travesía. Ideal para parar a tomarse unos matecitos en este lugar. Estas han sido unas compuertas ya abandonadas. Abandonadas. Otra parte de las compuertas ya en desuso y allá el puente de la ruta 30. Este lugar es precioso. Estos han se asust premia continuadas. Cuidados de jaustes. Acá más tomas de electricidad, más tomas por acá, acá un pequeño quincho. Está muy bueno. Ahora vamos a preguntar, creo que no cobran entrada para acampar, ahora vamos a preguntar. Los chicos de la policía deben saber. Estos eran los baños. No sé si acá habrá duchas. Vigitorios. Baño. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ay, cuánta indiferencia. Cuánta indiferencia. Más baños. Duchas, parece que no hay. Igual vamos a preguntar, pero no veo más construcciones. Después, proveeduría. Acá no hay, pero vamos a ver más adelante. Que está el boliche El Destino. Que tiene almacén y también tiene, bueno, despacho de bebidas. Acá te parece, nos tomamos unos matecitos acá. Listo. Listo. T avoidance. Tано. Vamos a preguntar. Terra. Tness. Tanta. Estamos dejando el camping Nos acaban de decir los policías que no, que no se cobra entrada Se puede venir a acampar Ellos están toda la noche también Así que es un lugar bien seguro No tiene duchas, tiene baños como vieron Y hay algunos fogoncitos La idea es hacer el día de mañana El municipio tiene intenciones de hacer más bancos Más iluminación, más mesitas de picnic y fogones Pero bueno, van de a poquito Acá estamos en una de las dos escuelas rurales que tiene el paraje El Gualicho Estamos en el Partido de las Flores Esta es la escuela primaria rural número 15 Valdomero Fernández Moreno Esta institución comparte edificio con el jardín rural número 6 Según datos que leímos del año 2022 La primaria cuenta con 8 chicos y el jardín con 7 Acá estamos viendo el año de fundación La escuela es de 1906 En el año 2006 cumplió 100 años El edificio es posterior Este edificio es de la década de 40 Este modelo de edificio muy característico en muchas escuelas rurales Es de la década de 40-50 Precisamente la gobernación de Perón Este modelo de escuela le llaman escuelas de Domingo Mercante Domingo Mercante fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires En la gestión de Perón De 1946 a 1952 Preciosa su galería Preciosa su galería Acá tenemos el muñeco espantapájaros. Se ve que acá hubo una huerta en el patio de la escuela. Hermoso entorno. La cancha de fútbol. La cancha de fútbol. La cancha de fútbol. La cancha de fútbol. Acá funcionó el restaurante La Lucha En esta casita A dos kilómetros al norte del arroyo El Guarichu Tenemos El Boliche El Destino Les recomendamos el video que hicimos especialmente Sobre este histórico comercio Al visitar El Boliche Nos enteramos que al otro lado de la ruta Funcionó una carnicería y una herrería Hoy, solo un monte Está completamente seco Está completamente seco Este canal fue trazado igual que el canal 12 y otros canales con números en la provincia de Buenos Aires en la década de 1910 En la década de 1890 hubo grandes inundaciones en la provincia de Buenos Aires y al principio de 1900 Se realizó un plan de obras muy importante que contemplaba el trazado de varios canales Para dar solución a las graves inundaciones en la provincia de Buenos Aires Estábamos viendo más allá El arroyo de Guarichu está en un nivel más bajo de lo normal Y el canal 12 lo vimos bastante cubierto Pero bueno, este está totalmente seco Pero bueno, este está totalmente seco A casi dos kilómetros al norte del canal 11 existió otro boliche Se llamaba El Laurel Era atendido por Enrique Pierre y su construcción era de placas de cemento Hoy su ubicación pasa casi desapercibida Pasando a la escuela 15 En esta curva a mano izquierda Tenemos lo que fue el destacamento policial de acá del paraje Este fue el destacamento policial de acá del Gualicho O también le decían el destacamento policial de Plaza Montero Porque a poquitos kilómetros Para aquel lado Para aquel lado Está el paraje Plaza Montero El Partido de las Flores Un paraje que tiene estación de tren Y bueno, le llamaban también destacamento de Plaza Montero El Partido de las Flores Cienciaacies de la Universidad Ciencia Salud Buenos días ¿Qué pasa? ¿Dónde habrá funcionado el calabozo? Algo que nos está llamando la atención es este puentecito, esta alcantarilla. Esto puede haber sido el viejo trazado de la 30. No lo sabemos, nos da la sensación. Esperamos que alguien que esté viendo este video, que sea de la zona, nos lo confirme. Puede que una parte del trazado haya pasado por este lugar, del trazado La 30, el trazado viejo. Del viejo camino que era de tierra antes del asfalto. Puede que haya pasado por este lugar a la derecha del destacamento policial. Y que luego, más adelante, volviese a conectar con el trazado que hoy vemos de La 30. En muchos casos, en rutas, hemos visto que cuando las han asfaltado, les han cambiado el trazado. Puede haber sido el caso de este sector, que haya sido cambiado. Bueno, con esta inquietud, dejamos el destacamento. A solo 800 metros al norte del destacamento, existió otro boliche más. Increíble. Este era el boliche de Paniagua. La ruta 30 no deja de sorprendernos. Y acá ya estamos llegando a la otra escuela del paraje El Gualicho, la escuela número 20. Mariano Moreno. Que acaba de llevar la maestra con los chicos. Ese que ven allá, era el almacén de Abadí. Acá estamos en el paraje El Gualicho. Otra parte del paraje El Gualicho. Esta es la escuela número 20. Mariano Moreno. Primaria que cuenta con cinco chicos. Que vienen a la tarde a la escuela. Primaria que cuenta con cinco chicos. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Me hace recordar la historia? Hace poco conocimos otra familia de acá de las Flores que vivía en Buenos Aires en el Mosquito. Paraje Mosquito en la ruta... ¿Cómo se llama la ruta Saladillo? ¿La 63? ¡Buen registro! Sí, ahí vamos. ¡Qué registro histórico! Este es 2016. Mirá vos... ¿Qué es eso? No, ¿para qué? La vecina, de verdad. ¿Qué tienen que buscar? Ese abuelo. ¿Quién es ese empleado? Quiero ese trabajador que recicla casas. Permiso. Sí, sí. Sí, sí. Vas a salir en YouTube. Vas a salir en YouTube, Ricardo. Nosotros que miramos todos esos programas... No, vas a ver que te... No, no. Te van a querer contratar para reciclar casas. Yo quiero reciclar mi casa de campo. Este es un milagro. Claro, sí. Sí, sí. Él... Yo no me acuerdo la dirección de Pocho, ¿viste? Se lo miento. Pero... Carlos debe saber. Sí, Carlos debe saber. Se la traqué. ¡Qué buena! Pocinos frutales. Sí, acá cuesta mucho. Como está tan pelado, ¿viste? Sí, sí, cuesta. El viento y... Las hormigas y todo. Y bueno. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Chau! Hermoso. Hermoso lugar. Gracias. Bueno, y así terminamos el video de la Ruta 30 en la ciudad de Las Flores. Hermosa ciudad. Esperemos que les haya gustado el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!